Música ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Aquí nos encontramos una semana más, un lunes más por la noche a esta hora, a las 21 horas, en esta tertulia cofrade. A tan solo días para que llegue el tan esperado domingo de Ramos. El próximo viernes tengo que decirles que es el viernes de Dolores y por ello la hermandad de Padre Jesús en Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores celebra la misa en su honor. Además será la imposición de medalla a los hermanos y hermanas que así lo deseen. Se celebrará el Besamanos a la Santísima Virgen, una misa que será oficiada por nuestro guía espiritual don Manuel Domínguez Lepe. Quiero empezar por el final y les explico por qué. Y es que siempre nos falta tiempo para hablar con nuestros invitados. Y yo quiero iniciar este tiempo para que no se me olvide. Quiero dar las gracias a todas y cada una de las personas que han pasado por estos estudios, por estos estudios de Cartaya Televisión y de Radio Cartaya. Gracias a todos ellos, a todas las hermandades, a todos los cofrades, a todos y cada uno de ellos y de ellas. Hemos aprendido muchísimo durante estos meses que hemos estado en esta tertulia cofrade. Ojalá el objetivo de poner en valor las hermandades, la labor, el trabajo que se realiza desde ellas, pues hayamos conseguido que entre todos, entre las hermandades y nosotros, pues precisamente eso, ¿no? valorar mucho más lo que se hace, empezando por las propias hermandades, ¿eh? Que tenemos que ponernos en valor y sobre todo transmitir, que es lo más importante, nuestra cultura, las tradiciones y el legado. Y entre todo, entre todos, acercarnos muchísimo más a Jesús, porque es el objetivo principal de todas las hermandades. Acercarnos a Jesús y a María, que nos llenemos de él y llegar a ser con todo ello mejores personas. Ese ha sido el objetivo y seguirá siéndolo. Bueno, tenemos que decir también que la hermandad de la Borriquita tiene a la venta las palmas para el Domingo de Ramos, que para ello se pueden poner en contacto con cualquier persona de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, que no quiero que se me olvide. Bueno, pues hoy, precisamente a esta hora, se están trasladando todos los pasos a la parroquia del apóstol San Pedro de Cartaya. Hoy es el día indicado para ese traslado de todos los pasos de todas las hermandades a la parroquia de la localidad y para que se empiece ya el trabajo y empiece de una forma firme la cuenta trase para la salida procesional de cada una de ellas, en de la estación de penitencia de todas las hermandades de Cartaya. Dicho todo esto, vamos a presentar a la persona que tenemos aquí con nosotros en el día de hoy, que es un cartallero, pero que también es lepero. Bueno, eso nos ocurre a muchas personas, ¿no?, que somos de aquí de Cartaya, pero que tenemos familia en lepe o que tenemos esa mezcla, ¿no?, esa bonita mezcla entre Cartaya y lepe. Y es el hermano mayor Manuel Francisco Zamorano Chávez. Él es el hermano mayor de la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Sagrada Oración de Jesús en el huerto. María Santísima de la Victoria, que así es muy conocida como la Hermandad de la Victoria, y Sanjuda Tadeo. Manuel Francisco Zamorano Chávez, es un placer que estés aquí con nosotros esta noche. Buenas noches, Isabel, igualmente, hija. Bueno, lo he dicho bien, ¿verdad? Eres cartallero, tienes el corazón dividido, ¿no? Bueno, yo soy de los que digo que tengo entre dos amores y mi corazón repartido, ¿no?, pero bueno, sí es verdad que yo soy cartallero nato, ¿me entiendes? Sí, pero después, por circunstancia de la vida, pues bueno, nos vivimos en, digamos, la barriada al lado, porque somos dos barriadas en vez de dos pueblos. Estamos cerquita. Y la verdad que, bueno, pues muy contento también, porque me conocen, conozco a muchísima gente, igual que puedo conocer aquí, y muy a gusto. Es verdad, seguramente mucha gente te estará viendo en cámara y dirá, uy, qué de tiempo hacía que no veía a Manuel, y le dará mucha alegría. Bueno, Manuel, eres el hermano mayor de una hermandad muy joven, ¿verdad? Muy joven, muy joven. Esta hermandad hizo su primera estación de penitencia en el año 2019. Fue una hermandad, cuando se constituyó como hermandad, hubo un transcurso de atrás que fue impresionante, impresionante que puedo decir, que el primer hermano mayor fue mi hijo Cristóbal. Sí. Y desde niño, desde muy niño, estando don Juan Jariego, aquí de cura. Sí, hace ya muchos años. Que fueron los, mi hijo Manuel y mi hijo Cristóbal, fueron los primeros monaguillos, los dos monaguillos que estuvieron con don Juan Jariego, y fueron monaguillos después de haber hecho la comunión. O sea, que estamos hablando que tenían nueve años, para diez años. Y la verdad es que desde entonces, después, posteriormente, ya cuando nos fuimos para Lepe, pues su ilusión siempre, 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 siempre había sido desde, bueno, desde muy, muy, muy pequeño. Cerco Frade, ¿no? Cerco Frade. Eso, yo le ponía, tú me acuerdo, en aquella época, los vídeos, los VHS, le metía las películas y eso era, no había niños dentro de gama. Y es algo que, bueno, que os lo ha transmitido a vosotros, a ti como padre. Hombre, yo, yo particularmente, fui costalero de Padre Jesús, para mí es una hermandad matriz de Cartaya, ¿me entiendes? Por una promesa que tenía mi abuelo y no pudo cumplir. Sí. Y la verdad es que yo era mútico, entre comillas, tocaba en la banda de aquí de Cartaya, muy crío. Y la verdad es que fue el engaño y el charme, ¿no? Porque en aquella época, sí, es verdad, era totalmente diferente. Diferente en el sentido de que en la Semana Santa hoy es complicado tener costalero, pero antiguamente sabemos las historias de los costaleros o los cargadores y tampoco era bollante en sí, ¿no? Padre Jesús siempre ha sido una hermandad que, bueno, que siempre ha visto mucha gente, mucha gente. Pero sí es verdad que desde entonces yo he sido, he vivido mucho la Semana Santa y después, posteriormente, ayudando a mis hijos. Los principios supongo que no fueron fáciles, ¿no? Crear una hermandad nueva no tiene que ser fácil, ¿no? Es muy complicado, es muy complicado porque parte desde 0,0000, o sea, y ya no es el trabajar para hacer, montar o realizar una hermandad, sino tienes tu proceso, todos los procesos. Una hermandad nos he montado de comeniana, tú tienes que empezar como asociación, posteriormente haces tus catequesis, posteriormente pasa por hermandad y, últimamente, pues, ser hermandad. Pero eso lleva lo que es un transcurso de tiempo que… ¿De años? De años, estamos hablando. No estamos hablando de días ni de meses, de años. Además, me comentabas fuera de cámara algo muy bonito y es que tú decías a tu hijo que es bueno que vosotros le decíais ¿Estás seguro? Y él le decía, es que me llama, hay algo que me llama. Los niños ven las cosas, las ven con la ilusión. Los mayores vemos las cosas con ilusión hacia los hijos, pero al mismo tiempo vemos también comentarios de la calle y demás. Entonces, había muchos momentos que mi mujer y yo le decíamos a mis hijos, mayormente, mi mujer le decía, Manuel, Cristóbal, porque son gemelos, deja esto, hijo. Pues, la verdad, porque no quiero habladuría de ustedes que estáis tonteando de que es tu mamá. Y mi hijo Cristóbal era de los que le decía a mi mujer, mamá, no puedo dejarlo, aunque tú me castigues, no puedo dejarlo. Vamos, es que yo no te quiero castigar, dice, pero yo no puedo dejarlo porque alguien me está llamando y yo tengo que… Se me pone el cuello de a punta, de verdad, es que me emociona. Sí, verdad, emociona. Me emociona. Y bueno, y fue así, fue así, montó, por la ayuda de todos nosotros, montó la hermandad y fue el primer hermano mayor de esta hermandad, imagínate. Qué orgullo. Yo siempre lo he dicho, Manuel, cada vez que hemos hablado aquí con otras hermandades, cuando son hermanos mayores o pertenecen a la Junta, que hay algo que llama, que es el momento. Hay algo que te atrae y que te toca. Sí, yo pienso igual que tú. Yo estoy donde estoy ahora mismo no porque yo quiera estar. Yo siempre digo que porque mis titulares quieren que yo esté ahí. Exactamente. Igual que toda la Junta de Gobierno que me acompaña, ¿me entiendes? Nosotros somos personas que nos acercamos, en este caso, a lo que es las hermandades, porque somos elegidos. Yo pienso, yo lo pienso de esa forma, porque por gusto no se mete una persona o una hermandad. Una hermandad no es, yo soy el hermano mayor y ya está, sino soy el hermano mayor porque me han elegido. Pero, ¿quién principalmente más elegido? Pues mi Virgen de la Victoria, mi San Judas Tadeo y mi oración, que a ver si Dios quiere y le podemos traerlo pronto. Bueno, cuéntanos un poquito, háblanos de tu hermandad, de los titulares, de quiénes son los titulares, estaban en la parroquia, ¿cómo fue un poco la historia? Bueno, vamos a ver. Ninguno de los titulares que tenemos actualmente estaban en la parroquia. Es curioso la cosa porque la Virgen de la Victoria, que fue la primera que piso la parroquia y donde fue bendecida, era cartallera. ¿Ah, sí? Sí, la Virgen era cartallera. Y estaba en casa de un maestro mío, cuando estaba en el colegio de Don Domingo, marido de Doña Isabelita. Sí, Don Domingo lo conocemos mucho y Doña Isabelita. Eran maestros, fueron maestros míos cuando yo niño. Y mi hijo Cristóbal, junto con algunos jóvenes que le acompañaban, pues sí es verdad que se enteraron que en Cartagena había una Virgen. Y se vinieron a verla. Llamaron a la puerta de este señor y le dijeron que venía a ver la Virgen. Y cuando vieron la Virgen, se postró delante de esa Virgen y dice, esta es la Victoria. Y Don Domingo le decía, no, no se llama Victoria. Creo que le decían a esta señora de Los Ángeles. Sí. Y Zarta, mi hijo Cristóbal, le dijo a Don Domingo y dice, no, no, esta es la Victoria. Y a raíz de ahí estuvimos viniendo bastante tiempo a Cartagena. Qué curioso. Toda la semana veníamos a arrestar Rosario a la Virgen. Bueno, es un gran año también. Es una historia preciosa. Es una herida. Y al final. Al final Don Domingo decidió de ceder la Virgen a la hermandad. Y vino directamente de la casa de Don Domingo a la iglesia. ¿Se sabe de dónde procede la imagen? Sí. Esta imagen la encargó un hermano de Don Domingo que era cura. Don Juan estaba en Villablanca. Sí. Este señor encargó esta imagen, pero falleció antes de que se terminara. Sí. Entonces, pues, el escultor se puso en contacto. El nombre del escultor es Elías Pigón, de Rosiana. Sí. Y se puso en contacto con la familia. Y Don Domingo, pues, visitó la imagen y decidió que se terminara. Ese fue el transcurso de esta imagen. ¿Por qué? Porque Don Domingo respetó la vocación que tenía su hermano entre las imágenes. Entonces, a raíz de ahí, bueno, pues ya todo lo que te he contado. Fue muy bonito, muy bonito cuando trasladamos a la Virgen de la casa de Don Domingo. ¿A la parroquia directamente? A la parroquia directamente para ser bendecida al día siguiente. Y la llevamos de noche. Qué bonito. Bueno, eso fue, no tuvo que ser. Frente cubierta, que no la viera nadie. Se recogió aquí. Conforme llegó allí, se llamaron a la puerta, la cuenta principal de la parroquia. Abrimos la puerta entera y metimos a la Virgen. Qué maravilla. ¿Te acuerdas de esa fecha? En ese momento no se te olvidará nunca. Esa es la vida. ¿Y cómo la recibió el pueblo? Fue impresionante. El lunes santo, el primer lunes santo que tuvimos, bueno, el día, la función principal de la Virgen de la Victoria la hacemos en septiembre, en su día. Y nosotros, cuando hicimos el primer lunes santo, nos quedamos asombrados, el primer lunes santo en Lepe, fue inaugural, nos quedamos asombrados del acompañamiento tan grande que estuvimos en todo el recorrido. Y ha recorrido nuestro el árbol. Porque el lunes santo en Lepe no había ninguna salida apreciacional y vosotros decidisteis salir el lunes. Y la acogida fue maravillosa. Maravillosa. Además salimos temprano. Este año salimos a las 7 de la tarde. Sí. ¿Y por qué? Porque, como he dicho anteriormente, salís de día. De día, de día. Y a las 12 y media de la noche estamos ya en el 30. Los recorridos son bastantes horas en la calle. 5 horas, 5 horas y media. Pero sí es verdad que es una hermandad que se fomentó de niños y esto es de seguir respetándolo. Sí. Es un horario donde los padres pueden salir con los niños. Hay muchos momentos que tú ves caras de niño y te quedas pasmado. Sí. ¿Entiendes? Es una Virgen, aunque sea una hermandad de penitencia, al mismo tiempo de gloria, con Zajuda Estadeo, ¿no? Pero que es una Virgen alegre. Dentro de la penitencia, pero es alegre. Porque todavía no ha llegado quizá el momento. Llevamos un Cristo vivo todavía. Exacto. ¿Me entiende? Pero sí es verdad que queremos y seguimos fomentando todo esto para que, además, que es una obra para mal. Marta, hay que trabajar y tal vez hay que... Es verdad que no hay fiesta y nada. Hay que tener inteligencia para eso también. Os coincide que no hay fiesta. Esperemos que el tiempo esté bien. Bueno, ¿cuántos pasos ponéis en la calle? Cuéntanos. Ponemos dos pasos. Sí. De las dos imágenes que tenemos. Ponemos a la Virgen de la Victoria, el lunes santo, y ponemos a Zajuda Estadeo en Zumé, que es en octubre. Último de octubre. Es decir, el lunes santo solamente sale el palio. El palio. El palio. ¿Actualmente cuántos hermanos tenéis, Manuel? Bueno, aproximadamente... Alrededor de... Estamos entre los 200 hermanos, aproximadamente. Porque es una hermandad muy joven y poco a poco, ¿no? Sí. Porque tampoco... Demasiado. Es un paso que lleva a muchos costaleros. Escarza, 30 costaleros. La verdad que me puedo sentir también orgulloso del tema S, ¿no? Como he dicho anteriormente, los costaleros no están bollantes. Pero sí, es verdad que hacer un lunes santo, no hacer un miércoles, ni un jueves, ni un viernes. Que al otro día hay que trabajar. No, y que hay costaleros que... Te digo esto porque la cuadrilla está compuesta. Allí hay chavales. Yo era el capataz general antes, pero cuando tú me tomabas de posesión, pasé este nombramiento a mi otro hijo, mi hijo Manuel. O sea, que tu hijo es el capataz actual. Mi hijo Manuel es el capataz general de la hermandad. Además, no es porque sea mi hijo, sino porque tiene todos los conocimientos. Todo. Y después es joven. Y al ser joven, como hemos hablado anteriormente tú y yo, al ser joven, llama a gente joven. Sí, es cierto. Él es costarero, también una hermandad de Isla Cristina, del Paso de Palio de las Mercedes. Y bueno, la cuadrilla se compone por gente de Isla Cristina, gente de Lépez, gente de Cartaya, gente de Huelva. Chavales todos. Me puedo sentir orgulloso porque va calzado totalmente y después lleva costaleros de raro. Lleva nazarenos, evidentemente. ¿Cómo son? ¿De qué color es la túnica? La túnica es blanca, el capirote es azul pavo, se entiende, botonera toda en azul pavo, capa blanca y en vez de llevar zapatos llevamos sandalias. Sandalias. Ah, vale. Eso es muy característico entonces de esa hermandad, ¿no? Sí, es muy característico. Sí, por aquí no se suele hacer mucho, así que eso es una de las pocas, ¿no? Un poquito. ¿O hay alguna...? Por aquí en los pueblos colindantes... Creo que son pocas las que llevan sandalias. No sé si aquí en la Cristina me he fijado bien, no te lo puedo yo decir. Puede ser que en la Cristina alguna, sí. Puede ser, puede ser. Pero en Lépez, ¿no? Y en Cartaya tampoco, porque conozco bien la Santa de Cartaya. Claro, la conoces perfectamente, la verdad. Bueno, antes hablabas de los costaleros. Y es que la situación de los costaleros está siendo complicada a nivel provincial o incluso afuera, ¿no? Ese tema es difícil, ¿verdad? Castar costaleros. No es fácil, no es fácil. El problema es este, ¿no? Que hay que inculcar de alguna forma, de alguna forma, y a lo mejor la palabra no es inculcar, pero sí es verdad que de alguna forma tenemos que fomentar y no echar, sino acoger. Digo no echar y acoger en el sentido de que tenemos que ser amenas o amenos a la hora de captar la juventud. Sí. Hablo a nivel hermandad como puedo hablar a nivel parroquia. Claro. Porque todos somos... Todos formamos, salimos de la misma, ¿verdad? Exactamente. Pero no es fácil, no es fácil para nada. Lo importante es que una persona que vaya a ser, un chaval que vaya a ser costalero, se sienta a gusto, junto con el cuerpo de capataces. Todo es una unión, todo está comprendido entre una cosa y la otra, y que se encuentre a gusto, y ya no es solamente un ensayo, sino es una convivencia. Tú tienes que mirarlo como una convivencia. Que termine el ensayo, nosotros tenemos la costumbre de que en todos los ensayos le aportamos a los costaleros un bocadillo, un refresco. No para que haya una convivencia entre ellos, es para que haya una convivencia, y la verdad es que bueno, que nos va muy bien. Y que no os falta ningún costalero, ¿verdad? No, gracias a Dios, de momento, que es algo que le está pasando a algunas hermandades, que nos están pasando. Es un seguimiento, es un trabajo, todas las palabras que he dicho anteriormente, y bueno, siempre captando. Yo pienso igual que tú, pienso que hay que mimar, bueno, hay que mimar en general a todos los hermanos, porque los nazarenos también juegan un papel importantísimo, ¿no? Pero los costaleros hay que mimarlos, y a lo mejor también las propias hermandades, Manuel, tenemos que reflexionar, ¿verdad? Y pensar, ¿por qué no terminamos de llegar a ellos, no? O ellos a nosotros, ¿cómo podemos atraerlos, verdad? Mira, yo te quiero decir una cosa, ya que estamos en televisión de Cartagena, ¿no? Y sentirme tan cartallero. Yo fui capatá del paso del Cristo de la Veracruz. ¿Has pasado por muchas hermandades? Perdón, perdón, del paso de Cristo, no, del paso de Palio, de la Virgen de la Amargura, de la Hermandad de la Veracruz. ¿Has pasado por muchas hermandades en Cartagena? Además, de padres, tú también. Y la verdad que fue una época muy bonita, me siento muy orgulloso de aquella época, muy orgulloso, porque fue un llamamiento espontáneo, ¿no? Una responsabilidad. Pero al mismo tiempo, con esa responsabilidad, había una ilusión. Y una ilusión de hacer las cosas bien. Y no dicho por mí, porque sería mal de hablar yo de mí mismo, ¿no? Dicho por mucha gente del pueblo, de Cartagena, que fue un año grandioso. Donde este Palio, que sabemos que es uno de los palios, digamos, yo podría decir, de los más petados aquí en Cartagena. Sí. Ese Palio hizo su recorrido impresionante. Fue el mismo año que monté yo la escuela de zaeta aquí en Cartagena. Sí, me acuerdo de ello. Además, éramos vecinos. Me acuerdo de ello, sí. Y la verdad que yo era levantada, música, parada, zaeta, el cuello fue impresionante. Y nos recogimos con ganas de haber repetido otra vez el recorrido, porque había fuerza. Con ganas de seguir, ¿verdad? Había fuerza, había mucha fuerza. Y yo me siento totalmente orgulloso de eso. Hablando de música, ¿cuál es la banda de música que os acompaña? Estos años atrás que hemos tenido esta acción de penitencia, quitando el tiempo del COVID, como tú sabes, nos ha acompañado la banda municipal de música de la ciudad de Lepe. Una gran banda, una gran banda. Y, por algunos motivos, este año hemos cambiado de banda. Entonces, yo particularmente me puse en contacto con una banda del Cerro de Andévalo. En Cerro de Andévalo hay dos bandas. Una municipal, que su director es Isabelo, una banda bastante antigua. Y esta otra banda, que es la que nosotros hemos contratado, que es la banda de Arbricias. También conocido mío, su director, Domingo, Domingo Bravo. Entonces, hemos concertado y hemos contratado la banda de Arbricias. Una banda que no... o sea, que tiene un recorrido bastante bueno en ciudades como Cádiz y Sevilla. Estamos hablando de una banda importante. ¿Crees, Manuel, que las personas que nos están escuchando, que se sienten cofrades, pero no están dentro de una junta, saben y entienden el trabajo que hay, el muchísimo trabajo que hay detrás, y todo lo que cuesta económicamente cualquier cosa que hagas dentro de una hermandad? Para mí es lastimoso decirlo, además soy de las personas que cuando he tenido cualquier entrevista, bien sea en radio o en televisión, soy muy cañero en esto. Cañero en el buen sentido de la palabra, vamos a ver. Una hermandad se mantiene con las cuotas de sus hermanos, pero bien lo que tú estás diciendo con respecto al trabajo, pienso de que muy pocas personas conocen el trabajo que hace una junta de gobierno. Pero yo veía más todavía. Pienso de que los hermanos no es el hermano que paga una cuota y se siente satisfecho por esto. Se siente satisfecho. Pero un hermano para una hermandad es el que asiste a los cultos de esa hermandad, acompaña a su hermandad y al mismo tiempo que se desvide, pues tu hermandad está ahí diciendo en qué puedo ayudar, qué puedo hacer. Tenerlo. Sí. ¿Me entiende? Porque es muy bonito ver un paso en la calle. Qué maravilloso. Yo soy hermano de esta hermandad. Muy bien. Claro que eres hermano de esta hermandad. Pero también hay una responsabilidad, ¿verdad? No, es que el hermano tiene una responsabilidad. Sí. ¿Me entiende? Y ante todas es asistir a los cultos de su hermandad. Que evidentemente la cuota es esencial porque de eso se mantiene la hermandad. Pero también se le pide un poquito más, ¿verdad? Y es que asistan a esos cultos. Ya no es que se le pida, es que es su obligación. No hay que pedirlo. Porque yo soy de los que digo cualquier tema o cualquier triduo que tenemos, tenemos dos triduos, el de la hermandad de la Victoria, que lo hemos hecho recientemente, perdón, el de la Virgen de la Victoria, que hemos hecho recientemente, y el de Zajudas Tadeo, que lo tenemos tú. Pero es verdad que a la hora que invitamos a todos los hermanos, una de las notas que ponemos que asistan a... Claro. Y bueno, asisten algunos, pero no todos los que deberían asistir. Bueno, ¿cómo se lleva el tener a dos titulares que son totalmente diferentes, uno dentro de lo que es la Semana Santa y evidentemente de gloria? Bueno, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Son dos vivencias que son totalmente diferentes, pero para mí son únicas. ¿Por qué? He hablado de la Virgen de la Victoria. Sí, muy conocida además, que lleva muy poco tiempo, pero la gente la quiere mucho. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Y muy bonita. Es muy bonita, muy bonita. Mejorando lo presente de todas las imágenes, ¿no? Sí. Pero tenemos este titular, que es San Judas Tadeo. San Judas Tadeo fue un santo, digo fue porque no era el santo que, entre comillas, no teníamos nosotros dentro de la mente para... Porque ese santo había que realizarlo, había que... Sí, sí. Exactamente. Entonces, en principio pensábamos coger una imagen de un santo de la iglesia de Lepe. Pero, don Carlos Javier, para esta hermandad ha sido... Una persona muy importante, ¿no? Muy importante, muy importante. Hablando con él, pues nos lanzó la llama de San Judas Tadeo. Hoy nos sentimos orgullosísimos de tener esa imagen, ese santo con nosotros, porque aparte tiene muchísima devoción. San Judas Tadeo tiene muchas excursiones. Y van a Sevilla, o van a Sevilla, a ver, hasta una tarde, el pequeñito, ¿no? Que está... Y nosotros nos sentimos totalmente orgullosos, porque es un santo que atrae cada día más y más y más. Es el santo de los casos imposibles y desesperados. Es... son dos abocaciones, sin duda. Y vuestra lucha también es esa, ¿no? Que cada vez se le quiera más a las dos imágenes, tanto a una como a otra, ¿verdad? Ese es el objetivo principal. Eso es la base fundamental de... Claro. Pero fíjate, yo me llama muchísimo la atención, seguramente a ustedes también, que en estos tiempos que corren, se lo decía fuera de cámara, en estos tiempos que corren tan difíciles, para hermandades que llevan muchísimos años en la trayectoria, mantenerse, el crear una hermandad nueva y mantenerse, de verdad es digno de admirar, ¿eh? Es complicado. Es muy complicado y no todo es... Porque los enseres, todo, falta todo, no tenés que ir comprando y adquiriendo poco a poco. Bueno, y de hecho también solicitamos la ayuda de otras hermandades, gracias a Dios, pues hay momentos muy amenos y un estado de amistad que puede llevar a buen fin. Nosotros estamos para todas estas hermandades, que al mismo tiempo esta hermandad está con nosotros, siempre y cuando yo ofrezco como hermano mayor, junto con mi Junta de Gobierno, ofrezco lo que tenemos, lo que tenemos. Pero sí es verdad que poco a poco hay que ir trabajando para ir aumentando, aumentando dentro de la objena colaboración de todo. Ya no hablo de los hermanos, sino hablo del pueblo. De donaciones también, ¿verdad? Exactamente, exactamente. El primer manto que está con la Virgen, el primer manto y el manto de salida que tiene, ¿no? Este manto tiene bordado en las espaldas de la Virgen, tiene bordado todos los nombres de todas las familias que hicieron la donación para este manto. Esto es para la historia. Claro, eso va a quedar ahí para el patrimonio siempre, ¿no? Eso es para la historia, la verdad es que sí. Y después, el paso de esta Junta de Estadeo, pues también en principio tuvimos que solicitar cosas, pero bueno, ya particularmente, bueno, seguimos, entre comillas, solicitar algunas cositas, pero bueno, esto es así. ¿Por qué? Porque no se puede tener de hoy para mañana todos los enseres que pueda tener cualquier hermandad que lleve a lo mejor 15, 20, 30, 40 años dentro de... ¿Qué tal la Semana Santa en Lepe? Cuéntanos un poquito, ¿tenéis carrera oficial? Sí. Nosotros tenemos carrera oficial, aparte tenemos un consejo de hermandades. Importantísimo el consejo de hermandades. Es muy importante. Y tenemos carrera oficial y todas las hermandades que salen los días de Semana Santa pasan por carrera oficial. Nosotros, voy a decir un poquito así en rápido, recorrido, que tenemos. Y nosotros salimos de la iglesia de la parroquia Santo Domingo de Guzmán, del centro. Salimos y del templo cogemos lo que es carrera, o sea, perdón, lo que es damos la vuelta a la Plaza España, pasamos por el ayuntamiento y entramos en calle Pérez Rodríguez de Acevedo y ya menos metemos en carrera oficial. Pasamos temprano la carrera oficial, a la salida. ¿Por qué? Porque por la noche, si tú haces una entrada en carrera oficial por la noche y más siendo un lunes, te puedes encontrar de la poca abundancia de personas que pueda haber, por esos motivos, ¿no? Entonces, pienso de que lo hacemos bien y creo que estamos acertados en eso. El recorrido nuestro dura de cinco horas a cinco horas y media. Dentro de ese recorrido, pues recorremos donde nació, después de haber pasado a carrera oficial, donde nació esta hermandad. Y posteriormente pasamos también por la capilla de nuestro Cristo del Mar, donde en años anteriores hemos entrado dentro del meteorpalio, dentro de la capilla. Ha sido un acto precioso, precioso. Y después seguimos para ir en busca de tu barrio. Tu barrio... La Virgen tiene dos barrios. Uno donde nació y otro donde reside actualmente, que es el centro. La calle Miguel Rodríguez, ya después de estar cargado todo ese recorrido, es cuando viene la pendiente. La pendiente me refiero a la calle que tiene una cuesta arriba que hay que subirla. Y donde se empiezan las marchas desde el principio y no se acaba hasta el final. ¿Una sala chicotá? Exactamente. Esta calle es muy bonita porque ahí la Virgen son pétalas y pétalas de flores. Qué bonito. Es muy bonito. Muy bonito. Manuel, la carrera oficial en Lepe, no sé si está desde hace mucho tiempo o desde hace poco tiempo, pero para realizarla. ¿Algunas hermandades han tenido que cambiar su recorrido para poder pasar por esa carrera oficial? Bueno, particularmente que yo recuerde... O todas pasan por ahí. Todas llegan al centro. Todas llegan al centro. Además, la mayoría de las hermandades antiguamente salían del centro. Hoy hay dos capillas. Una que es la del Cristo del Mar, que está reparado en Ramiro, que de ahí pertenece a la hermandad de Padre Jesús, que sale lo que es el Domingo de Ramos, la Borriquita y la Virgen de la Paz. Va al centro, pasa a la carrera oficial y vuelve a otra pastura. Y después está la sacramental, que la del Santintierro, más conocida por la del Santintierro, y la Virgen de la Soledad, que tiene su capilla en la calle Monca. Sale desde allí, en su capilla, pasa por carrera oficial también, y vuelve a su capilla. Todas pasan por la carrera oficial. ¿Cuáles son los proyectos que tenéis más en mente y que os gustaría conseguir a corto plazo? Todo depende del dinero. Es complicado. Todo se mueve y además todo ha subido. Como en esta vida, todo ha subido. Es complicado. Hombre, la ilusión, para mí, tenemos dos pasos muy dignos. Sería que viniese nuestro Cristo. Porque el Cristo, por muy grande que sea la Virgen de la Victoria para nosotros, le falta a tu hijo. Y la oración tiene que ser impresionante, igual que en la Virgen, igual que en la imagen de San Judas Tadeo. Además, el eslogan que tiene la Virgen puesto en el mismo altar que tenemos en la Iglesia, arriba tiene que orar para no caer en la tentación. Y la oración es lo que nos falta. Es lo que nos falta. A ver si hay algún hermano, lo digo aquí, a alguien que se encuentra con un poder adquisitivo medio bueno, ahí va arriba, que pueda tener... Todo sería agradecido. Eso sería fantástico. Yo recuerdo haciendo costalero de la Virgen de los Dolores, porque yo cargaba a Padre Zogin Cartaya, se recogía a las 9 de la mañana y me iba corriendo para la Virgen de los Dolores. Íbamos a Maniguetas, como sigue siendo, y allí a costar. Y la Virgen de los Dolores salía sola. Se llevó muchos años hasta que vino hasta que trajeron al Cristo de la Salud. Es decir, que no hay nada imposible. Pues esto no es imposible, nada. Por supuesto. Seguro, bueno, y si no dentro de mi legislatura, pues todo el que venga, venga con la ilusión, lo digo públicamente ante la Cámara, que venga con muchísima ilusión, porque aquí nadie es fijo, aquí vamos siguiendo, no cambiando, ni haciendo cosas nuevas, ni iniciando, sino siguiendo. Me lo importa. Y en definitiva, en la Junta todos somos iguales, hay que trabajar todos a uno y cuando llega el momento hay que trabajar todas a uno. ¿Con qué momento te quedas tú de tu salida, de tu recorrido, de tu estación de penitencia? ¿Cuáles son los momentos para ti más especiales? Los momentos más especiales es ponerla delante del tinter de la parroquia antes de salir. La reviramos para hacer reverencia a la Virgen patrona de Lepe, la Virgen de la Bella, y ahí es cuando empieza el cuerpo tuyo a sentir temblores. Sí, ahí. Para mí particularmente todo el recorrido es muy importante, todo el recorrido es muy importante, pero sí es verdad que hay una pequeña parte de ese recorrido que es cuando pasamos por la calle San Juan, precisamente por la puerta número 7. esa casa era de mi suegro, de mi suegro y de mi suegra, la verdad, y de siempre en esa puerta lo mismo le he cantado yo a las imágenes, en este caso a la Virgen de la Paz, que la ha cantado mi hija Sandra y que la ha cantado mis hijos, porque todos cantan, ¿me entiendes? Entonces, bueno, es una vivencia que se ha sentido uno especial. Especial, es un momento único. Manuel, tenemos solamente 10 segundos para que te dirijan a la cámara. Muy bien. Tienes 10 segundos. Bueno, pues rapidito. Agradecería y me gustaría ver a gente de Cartaya viendo este lunes tanto en que hay muchas levantadas que el que apata hace lo mismo a la gente de Lepe que a la gente de Cartaya que a la gente, toda la gente con frades que están viendo nuestra percepción. Y, bueno, aquí me tenéis, me siento cartallero, soy cartallero para lo que haga falta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel, por haber estado con nosotros. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí una noche más. Vuelvo a decirlo, gracias a todas las personas que han pasado por este espacio, por esta tertulia cofrade. Una vez que pase Semana Santa haremos varios espacios para, bueno, pues para también valorar un poco cómo ha sido la Semana Santa y, bueno, y ver qué es en lo positivo y lo negativo. Decirles que ha sido todo un placer, que le esperamos y deseamos que tengan una feliz Semana Santa, que el tiempo nos acompañe, meteorológicamente hablando, será lo que lo que ellos quieran si tiene que llover. feliz estación de penitencia a todos. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!